ok estimados alumnos continuamos como les comentaba en el vídeo anterior vamos a seguir con integración por identidades trigonométricas y tenemos ahora este caso tangente que multiplica secante con diferentes exponentes en este caso sólo tenemos dos casos secante par o tangente impar y ya entonces pues vamos a ver qué se puede hacer estoy aquí entonces vamos a proceder entonces vamos a tener la integral de tangente sexta de x secante cuarta x de x se dan cuenta la tangente es par entonces corresponde a este caso verdad la secante es par la tangente no es impar entonces es caso a y bueno pues ahí dicen lo que hay que hacer hay que separar un factor de secante cuadrada es decir tangente sexta x secante cuadrada x secante cuadrada x de x y aquí está apartadito mi factor uso otra vez esta y luego esta la de secante cuadrada igual a uno más tangente es decir tangente se está apartado no se sustituye se deja por eso apartado no separado así déjalo ahí no lo toques y luego uso la sustitución la sustitución es que u es igual a tangente x y obviamente de u es secante cuadrada x de x no por eso que se hace las derivadas si u es tangente de u es secante cuadrada y termino la sustitución es u sexta por uno más u cuadrada por esto es de u verdad multiplico u sexta más u octava de u integro integro u séptima entre 7 más u novena entre 9 y termino regresando a x tangente séptima de x entre 7 más tangente novena de x entre 9 más c y ya entonces cuando es el recetario este pues es muy fácil ¿no? a ver hagamos otra ahora tengo tangente quinta de x secante séptima de x de x la secante no es par ¿verdad? entonces caso a no es y el caso b si es porque la tangente es impar entonces ahí dice que hay que apartar un factor de secante tangente es decir la tangente le quito 1 a la secante le quito 1 y me quedo con secante tangente x de x este está bloqueado uso la identidad trigonométrica sobre tangente cuadrada es decir esto de aquí es tangente cuadrada al cuadrado o sea si es secante cuadrada x menos 1 al cuadrado secante cuadrada secante sexta perdón ok secante x tangente x de x bloqueada ¿sí? y aquí uso que u uso la 2 bueno la 2 que u es igual a secante x y que de u es igual a secante tangente de x aquí se aprecia claramente que esto de aquí más bien que esto de aquí es esto de acá ¿verdad? entonces sustituyamos me queda u cuadrada menos 1 al cuadrado u sexta de u y con eso pues hago mi binomio al cuadrado u cuarta ahora sí ya no me voy se me va a ir espero u décima 2 u octava menos u sexta que es donde como les he comentado mucho pues hace falta que me estén todos sus ojos revisando lo que hago pero creo que vamos bien ¿no? y eso integrarlo pues como ya se han dado cuenta es de la risa porque es integrales de formulita que es el objetivo ¿se dan cuenta? los métodos lo que hacen es reducen la complejidad de nuestros problemas a formulazos y la u es secante ¿no? entonces es secante 11x entre 11 menos 2 novenos de secante 9x más secante séptima x entre 7 más constante este es un 9 aunque usted no lo crea es un 9 y ya estuvo gracias entonces así de sencillo es el método de secantes tangentes ¿sale? ahora vamos a taparlo y vamos a abrir este y vamos a tapar este y este se queda ¿qué pasa por ejemplo si me dicen tangente de x? bueno ese no le sirve el recetario ¿ok? ¿qué hago con esta integral? bueno pues aquí hay que ponernos más así como pensarla mejor y lo primero que hacemos es cuando tenemos trigonométricas y no sabemos qué hacer las reescribimos como senos y cosenos como en este caso y hay que ponernos a reflexionar y decir ¿qué hago? y aquí lo que hago espero que se den cuenta todos es ah pero es que si yo digo que u es igual a coseno y de u pues es obviamente menos seno x de x esta integral es menos de u entre u o sea si es menos logaritmo de u o menos logaritmo de coseno x más constante ¿verdad? otra forma de escribir esto es logaritmo de secante x más constante y ya tengo la fórmula de la integral de tangente que puedo memorizar cualquiera de las dos es válida muy bien ¿y cómo se hace la integral de tangente de x? ah bueno pues como me dijo el profe como no sé digo pues a ver así ¿no? ok como que todavía no lo veo muy claro a ver ¿qué pasa si uso mi identidad? seno cuadrado más coseno es igual a uno entonces esto es igual a uno menos coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x de x ok y esto ¿qué será? y si la separo en dos integrales uno entre coseno cuadrado es secante cuadrada ¿no? así esto es secante cuadrada y coseno entre coseno pues es uno ¿no? ah entonces esto ya estuvo integral de secante cuadrada de x es tangente de x e integral de uno pues es x ya estuvo rápido y sencillo ¿ya vieron? ¿cómo se da cuenta uno de estas cosas? pues con práctica muy bien vamos primero a hacer la de secante cuadrada pues este es formulazo ¿verdad? integral de secante cuadrada es tangente x más constante ¿no? derivada de tangente de secante cuadrada es esa automática ¿estamos de acuerdo? pues ahora no hay problema integral de secante de x esta no me acuerdo si ya se las dije y si no se las he dicho pues se las vuelvo a decir esta para sacarla decimos secante de x por secante de x más tangente de x entre secante de x más tangente de x que es uno de x ¿por qué? porque a alguien se le ocurrió hacerla así ¿eh? yo no sé pero así funciona entonces nos queda la integral de secante cuadrada x más secante de x tangente de x y abajo nos queda voy a cambiar el orden de abajo ¿eh? voy a poner tangente de x más secante de x ¿sale? ¿se dan cuenta? esto y esto son iguales nada más cambia el orden de los sumandos voy a decir que u pues se lo de abajo u es tangente de x más secante de x y voy a derivar va a ser la de u derivada de tangente secante cuadrada de x derivada de secante secante de x tangente de x de x espera antes de seguir esta aquí está ¿eh? para que nadie diga que se perdió quiero que observen como secante cuadrada de x aquí está secante tangente aquí está y el de x aquí está es decir esa integral esta integral me queda como de u sobre u logaritmo natural de secante x más tangente de x más constante volvió a cambiar el orden porque así suele venir en los formularios pero lo pueden escribir como tangente más secante o secante más tangente y esa es el la el origen de la fórmula que yo recomiendo que se aprendan de secante de x que es logaritmo de secante más tangente y la joya de la corona es este bicho horrible que está aquí que este la verdad yo siempre veo así porque sigue el procedimiento porque no me lo hace muy bien y esta integral aunque usted no lo cree se hace por partes u es secante de x y de b es secante cuadrada x de x es decir esta está reescrita así como lo sé no pues lo sé porque me dijeron no crean que yo me la sé así porque sí pero es que digo que me la esta siempre me la esta siempre la la reviso previa a explicarla pues la hago por partes es un valiente secante x tangente y luego me memorizo el resultado este sí me lo sé de memoria menos vestido perdón vestido de uniforme espero que estén de acuerdo conmigo ok entonces así queda y la pregunta es la integral que quedó es más compleja que la original se hace esto contra esto y la respuesta es quien sabe no podría ser como que sí como que no bueno pues ahorita vemos entonces vamos a sustituir esta tangente con la identidad trigonométrica que conocemos entonces me va a quedar que esto es igual a secante x tangente x menos secante de x y la identidad de tangente cuadrada es secante cuadrada de x menos 1 o sea me queda secante x tangente x menos integral de secante cúbica de x voy a separar las integrales más integral de disculpenme secante x de x ok recuerden que este menos con este menos estos dos menos aquí se hacen más voy a borrar esas marcas pero quiero que noten algo cambio de color esta es esta entonces es una integral cíclica entonces vamos a ponerle este a a a esto b y esto que ya tengo resultado porque lo hice en la pantalla anterior le pongo c por fin que c ya sé lo que vale c para los que no se acuerden es logaritmo de secante secante x más tangente x no le pongo el más c porque el más c se lo voy a agregar hasta el último tangente x entonces eso es c entonces me queda que es dos a porque esta a de la derecha pasa sumando del otro lado ok es igual a secante x perdón es b más c y a es igual a un medio de b más c o lo que es lo mismo integral de secante cúbica x de x es igual a secante x tangente x más a más logaritmo de secante x más tangente x sobre dos y se dan cuenta por eso es que memorizarla no es tan difícil ambos sumandos tienen secante tangente secante tangente este va multiplicado este va sumado este lleva logaritmo y esto obviamente no y todo va entre dos sale es el resultado ah claro es el resultado de esa integral espantosa que pues se hace por partes ¿verdad? que no tiene nada que ver con las que vimos antes y pues este sería el tema de integración por situación trigonométrica y con eso acabamos este tema y pueden hacer su tarea yippee y Y